Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Nazmiye fue objeto de protestas en la Feria de Tokio. Nazmiye Yilmaz asistió a la Feria asiática celebrada en Tokio para la comercialización de las series Emanet y Esaret. Nazmiye Yilmaz, que compartió fotos de la Feria, tuvo que regresar sin el éxito que deseaba. Los espectadores que vieron que Nazmiye Yilmaz exageraba la violencia contra las mujeres protestaron contra Nazmiye Yilmaz. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Vayamos a los detalles de la noticia. Los espectadores asiáticos dijeron que no entendían por qué Nazmiye Yilmaz era tan misogna. Por otra parte, ha dado mucho que hablar una escena del episodio de mañana por la noche de la serie Kisilsik Serveti. Para las escenas en las que el personaje Fatih, interpretado por Dogukan Gungor, agarraba el brazo de la naturaleza, Nazmiye Yilmaz hizo la siguiente frase. Dijo que se le acusaba de fomentar la violencia contra las mujeres, pero que esas escenas se rodaron en muchas series. ¿Qué opina de esta cuestión? ¿La serie Kisilsik Serveti también tiene escenas de violencia? ¿O es que la propia Nazmiye Yilmaz intenta de esta manera encubrir su crimen? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.